Rosa Vázquez investiga a las abejas sin aguijón, una especie que podría ayudar a la recuperación de la selva. Infobae Perú conversó con Rosa Vázquez, una mujer que tuvo una revelación en la infancia y recientemente en la selva peruana. Rosa Vázquez ha vivido más de 11 años en el extranjero, un tiempo en el que estudió con varias consignas en mente, entre las que destaca el desarrollo de las comunidades de la Amazonía. La sorpresa que tuvo fue que la mayoría estaban en inglés, lo que la obligó a esforzarse para comprenderlos. La conservación de las abejas sin aguijón y la investigación sobre sus mieles medicinales no solo tiene implicaciones para la salud humana y la productividad agrícola, sino también para la sostenibilidad de los ecosistemas tropicales y la preservación de la biodiversidad mundial. Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp, channel y en Facebook. En el más reciente partido de Falcao por el torneo clausura de la Liga Betplay 2024, el Tigre de Santa Marta se lesionó al sufrir una caída en la mitad del partido ante Tolima. Desde el cuadro embajador confirmaron que el veterano delantero sufrió una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha. Precisamente en una fotografía compartida por su esposa, Lorelai Tarón se confirmó que Radamel se encuentra con su mano enyesada y guardando reposo. Otra raya para el Tigre que suma en fortaleza. Ya llegará tu momento de marcar. Más tarde, durante la post-gala, Shanique fue más allá y aseguró que Mario Besares habría tenido una participación en el asesinato de Paco Stanley, delito del que fue exonerado en 2001. Y aparte, sí creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme si lo puse. No lo puse, dijo. Arat de la Torre explotó contra Shanique por los señalamientos que hizo. El conflicto entre Shanique y Mario Besares surgió en gran parte por la influencia de Adrián Marcelo y Mariana Echeverría, quienes convencieron a la periodista de votar contra su cuarto. Sin embargo, durante la gala de eliminación, Shanique volvió a quedar sentenciada, sentenciada. Situación que la afectó emocionalmente. Esto no solo ha afectado las bolsas mundiales y los tipos de cambio, sino también a los metales preciosos, como lo son el oro y la plata. Precio de oro y plata. El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas. Reuters barra Eliana y Mushin el Banco de México. Bancsico. Tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones. CitibanaMex incluye en su sección de divisas el precio del centenario de oro, el cual compra en 23.700 pesos, y vende en 43.700 pesos, este lunes. Otro vendedor autorizado que no registró cambios en sus precios es Banorte, que cotiza el centenario de oro a 51.850 pesos en compra y 60.950 pesos en venta. El Azteca de oro en 19.640 pesos la compra y 24.560 la venta. El Hidalgo de oro en 9.820 pesos en compra y 12.280 pesos en venta y la onza libertad de plata en 425 pesos la venta y 270 pesos la compra. Banregio. Únicamente incluye el precio de venta del centenario de oro y de la onza libera de plata, en 62.102 pesos y 682 pesos, respectivamente. La CGT endurece su discurso contra Milley en su última reunión de comisión directiva. La CGT decidió rechazar su participación en una mesa de negociación con el gobierno y empresarios y participar de la movilización del 7 de agosto a San Cayetano. En la conferencia de prensa en la sede de la CGT habrá nuevas críticas a Javier Milley. Foto. Captura de X barra arroba Héctor Daer. La reunión, pautada desde principios de mes, coincidió con la reglamentación de la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y el avance de las negociaciones para implementar la reforma laboral. Días después, en una entrevista radial, Daer confirmó que la participación de la CGT en la peregrinación por San Cayetano va a ser más pequeña, para no caer en provocaciones y que la idea es acompañar la movilización religiosa. Sin embargo, la sede de la central obrera será desde donde las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos y los movimientos religiosos darán a conocer los detalles de la marcha. Este lunes, el Nikkei se derrumbó un 12,40% en la segunda mayor caída porcentual de su historia. Ante este contexto, el gobierno asegura que la crisis de los mercados no tendrá gran impacto en la Argentina gracias al CEPO. Foto, Reuters barra Iseicato, por Reuters respecto a la situación en el país oriental, indicaron que la violencia de la caída global excede holgadamente el deterioro de los fundamentos. Es decir, es mucho más una corrección técnica, producto del alto nivel de apalancamiento que había en el yen más Nikkei más iMás Crypto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se manifestó en medio de las fuertes bajas en los mercados. Todos estamos mirando lo que pasa en el mundo. A poco del final, hubo un momento algo incómodo en el que el muñeco tuvo que pedirles a los hinchas que estaban en la sala que hicieran silencio. Tuve que aislarme porque estaba en una etapa desde lo personal en la que no la esperaba. Marcelo Gallardo es presentado en River como nuevo entrenador gracias a todos por estar presentes acá. Los trofeos que ganó Marcelo Gallardo River estarán en la presentación Marcelo Gallardo es presentado en River. ¿Dónde ves la presentación de Marcelo Gallardo el guiño de River para Marcelo Gallardo y el anuncio de la fecha de presentación? Las bolsas se desplomaron en todo el mundo este lunes por el temor de los inversores de que la desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos lleve a una recesión. Hay caos en los mercados financieros, dijo Steven Ines, analista de Spia M, y el detonante fue el informe sobre el empleo en Estados Unidos publicado el viernes, que mostró una desaceleración mayor de la esperada, con una tasa de desempleo en julio del 4,3%. En Asia, el Nikkei de la bolsa de Tokio cerró perdiendo 12,4%, la peor caída en puntos de su historia. Hasta ahora, los analistas veían que la economía estadounidense se mantenía sólida, crecía ligeramente y la inflación se desaceleraba, un aterrizaje suave tras el periodo posterior al COVID. Pero ahora los mercados creen que el Banco Central de Estados Unidos tendrá que recortar sus tasas más drásticamente de lo planeado para evitar una recesión. Commerities soportan mejor la crisis financiera. Los commodities soportan mejor que los activos financieros el impacto de la crisis de los mercados que se disparó este lunes debido a que un debilitamiento del dólar supone la posibilidad de un aumento en la demanda. El mercado de Chicago operó con bajas promedios de 1%, muy diferente a lo que sucedió con acciones. Bonos y monedas. La posición más cercana de soja registra una caída, mientras que los futuros más diferidos están en aumento. El maíz y el trigo cotizan mayormente al alza. Terre explicó que el mercado de commodities agrícolas muestra cierta resistencia, impulsada principalmente por el debilitamiento del dólar a nivel mundial. El temblor empezó en Asia, pasó por Europa y en poco tiempo se sintió en la Argentina, tras el derrumbe histórico de la bolsa de Tokio. Las acciones de empresas argentinas que operan en Nueva York abrieron con fuertes caídas. Bolsas en baja en Europa y la opinión de los analistas las bolsas abrieron también en baja en Europa. En Frankfurt la pérdida fue de más de 3% poco después de la apertura. París cayó 2,6% y Londres 2,3%. En ese marco sumó a su diagnóstico malos balances de acciones de empresas tecnológicas que se conocieron en las últimas semanas en Estados Unidos y la suba del desempleo en ese país que se conoció el viernes. Por su parte, el analista Claudio Suchovicki publicó en su cuenta de X, el peor lunes de mercado en mucho tiempo. Y añadió, la conclusión la dejo abierta, para mí no está claro si el sello, liquidación, es por unwinding de posiciones por el leverage, o es combinación por la desaceleración de la economía de Estados Unidos y China. ¿Siguen enviando oro al exterior? Se trataría del tercer envío de oro de las reservas del central al exterior desde que el propio Palazzo denunció la primera maniobra financiera a mediados de julio. El titular de la bancaria denunció que los envíos de oro al exterior podrían estar superando los mil millones de dólares en reservas y apuntó, sería sano institucionalmente que abandonen el secretismo y respondan. Tener oro en el central es como tener un inmueble adentro, no lo puedes usar para nada. Esto que en otra época se dio en llamar repo, o acuerdo de recompra, que es tomar un crédito grande contra una garantía en bonos. Un lunes negro que quedará en la historia, y que tiene otras causas. En el próximo año en el 25%, aumentando su previsión desde el 15%. Añadieron que el riesgo es aún limitado, y que la economía sigue pareciendo bien en general. En el mercado de divisas, el dólar cayó el lunes un 2,17%, hasta 143,35 yenes, y el euro un 1,99%, hasta 156,72 yenes. Si el valor del VIX aumenta, es probable que el S&P 500 caiga, mientras que si el valor del VIX disminuye, es probable que el S&P 500 se mantenga estable, cuentan desde iGroup. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenejet, cuestionó las declaraciones de su ex jefe político Mauricio Macri, en el marco de la reaparición pública que encabezó el pasado jueves durante un acto en la boca. Algo que nadie pensó que era posible, sostuvo y agregó. Lo digo con todo respeto, Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Miley lo logró en un mes. El ex funcionario de Cambiemos sumó, el posicionamiento internacional de Miley es extraordinario, no se vio en años, si veo el liderazgo regional que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. Los agentes que se encontraren en situación de disponibilidad deberán recibir la capacitación que se les imparta, o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional, indica el texto. Salvador T. Stefano publicó una columna en la que analizó las posibles consecuencias para la Argentina del colapso que sufren los mercados. Asimismo, explicó por qué este será un mes clave y recomendó en qué invertir. Brasil, en la campaña 2019-20, produjo 129 millones de toneladas, para la campaña 2024-25 espera producir 169 millones de toneladas. Argentina, en la campaña 2019-20 produjo 49 millones de toneladas, para la campaña 2024-25 espera producir 51 millones de toneladas. Será necesario que la inflación siga bajando, que el blanqueo y la moratoria sean exitosos, llegar a un acuerdo con el FMI y levantar el cepo. Los inversores están en pánico por un efecto generado en el carry trade de Japón. En Europa, también está operando en menos 3% el DAX alemán, el FTSE de Londres menos 2,6%, el CAC francés menos 2,4% y los futuros de Estados Unidos también están a la baja, el S&P 500 en menos 3,4% y el NASDAQ casi menos 5% abajo. Sucede que Wall Street se desplomó el viernes, configurando el período más volátil que el mercado ha visto en más de un año. Este establece que si el desempleo, basado en un promedio de tres meses, aumenta al menos medio punto porcentual en los últimos 12 meses, es probable que el país esté en recesión. Ahora, con el aumento de tasas en Japón y las preocupaciones inflacionarias emergentes, los inversores están cerrando posiciones, lo que está generando presión en los mercados globales. ¡Gracias!